¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y este es el Motorola Edge 40, un teléfono de gama media con características muy interesantes, completas y un precio más que justo, así que en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, que como puedes ver llama bastante la atención y esta serie Edge se ha destacado por brindar diferentes opciones, diferentes acabados y a mí me tocó esta opción en un tono azul que llama muchísimo la atención, se ve diferente, pero manteniendo toda esa esencia que ya hemos visto por parte de Motorola. Contaremos con unas dimensiones de 158,43 x 71,99 x 7,49 milímetros y un peso de 167 gramos, como pueden ver en cuestión de dimensiones es bastante compacto, muy fácil de llevar en el bolsillo, por este apartado no tendrás ningún problema. Por su pantalla encontraremos un panel OLED de 6,55 pulgadas con una resolución Full HD 10 Plus con una tasa de actualización a 144 Hz, como pueden ver tendremos excelentes colores, muy buen detalle y buenos ángulos de visión, además de que tendremos una ligera curvatura que a mí especialmente me gustó mucho y en general tendremos una de las mejores pantallas de este rango de precio. Y ya que estamos hablando de este apartado, hablemos de la seguridad, ya que encontraremos huella dactilar dentro de la pantalla, es bastante rápida y precisa y no tuve ningún problema, así que por este apartado, más que completo. Otro punto que ya estaba olvidando mencionar y que me sorprendió bastante es que contaremos con certificación IP68, por lo cual será resistente a agua y no tendrás que preocuparte por nada, la verdad es que viene muy resistente y como pueden ver con este tipo de protecciones nos puede dar mucha más tranquilidad. Y bueno, dejando a un lado su bonito diseño pasemos ahora con el corazón del equipo la parte interna, donde encontraremos el procesador MediaTek Dimensity 8020 con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto en palabras más simples, quiere decir que tendrás un excelente rendimiento tanto en aplicaciones y juegos. Realmente me sorprendió lo bien optimizado que está el equipo, como saben Motorola mantiene capas de personalizaciones muy limpias y en juegos me pudo dar una experiencia más que completa. Pude correr diferentes títulos, Asphalt 9 y Call of Duty y los corre perfectamente con gráficos altos, así que la experiencia de gaming en este caso de rendimiento viene muy bien optimizada y muy completa. Por el software encontraremos Android 13 bajo la capa de personalización de Motorola, que como saben cuenta con actualizaciones aseguradas, viene muy fluida y en general será de las más limpias que podrás encontrar en todo el mercado. Por el apartado de la batería encontraremos 4400 mil amperios con carga rápida de 68 watts y carga inalámbrica de 15 watts, por este apartado me sorprendió bastante, ya que si destaca sin ningún problema podrás llegar después de todo un día con un 20, un 15% aproximadamente dependiendo del uso que le des, pero en mi caso yo que soy un usuario súper exigente que todo el día está en redes sociales tomando fotos y demás cumplió, la verdad es que me dio una muy buena experiencia y sin duda alguna lo recomiendo por este apartado. Y bueno ha llegado mi momento favorito, las cámaras, donde en este caso encontraremos una configuración de dos lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.4, segundo lente de 13 megapíxeles para el ultra gran angular con un campo de visión de 120 grados, como pueden ver tendremos unas cámaras muy versátiles, este lente principal mantiene muy buen detalle, muy buena definición, balance de blanco, saturación, contraste y diferentes valores que hacen que realmente sean fotos dignas de subir a redes sociales, la verdad es que sí, me gustó muchísimo esta configuración que tiene de cámaras y el gran angular sí que perderá un poco de calidad y se puede notar, es muy evidente, sin embargo este lente principal se le puede sacar mucho provecho y en ambientes de buena luz con ambos lentes sacará resultados magníficos y en ambientes con baja luz este lente principal sí cumple, pero el gran angular no te lo recomiendo sin duda alguna, pero bueno la verdad es que es unas cámaras que se le puede sacar mucho partido, por la grabación tenemos 4k hasta 60 cuadros por segundo, tiene muy buen estabilizador, buenos colores y en general los mismos comentarios que en su lente principal mejoró bastante en esta nueva generación, ahora por su cámara frontal encontraremos un lente de 32 megapíxeles con una apertura 2.4, aquí mis respetos, mis mejores comentarios, la verdad es que se nota una mejora bastante, tendremos buenos detalles, me gusta la interpretación de colores que tiene y en general tendremos muy buenas selfies para subir historias, redes sociales y demás, y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 10 mil pesos mexicanos, un costo que por todas las características que tiene vale totalmente la pena, tanto por su diseño, cámaras, rendimiento, batería, es una de las mejores opciones que puedes considerar por este rango de costos y en este segmento, la verdad es que Motorola le está echando todas las ganas para brindar opciones seguras y muy equilibradas principalmente, así que te recomiendo también que le eches un vistazo a todo el portafolio de productos que tiene actualmente Motorola, si quieres algo un poco más potente con mejores especificaciones encontramos la versión pro que esperemos próximamente tenerla aquí en el canal para ponerla a prueba, saber si vale o no la pena, así que nada déjame aquí abajo en los comentarios, tú que opinas, si lo comprarías, si ya lo tienes, cuéntamelo todo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.